La memoria, la memoria significa rescatar aquello que fue silenciado, aquello que fue reprimido, aquello que quisieron desaparecer durante muchos años. Entonces, en este Día de la Memoria recordamos a todos nuestros compañeros y le decimos también que hay que seguir el ejemplo de nuestras madres, de los familiares y de aquellos que en los peores momentos de este país cuando la dictadura militar tenía todo el poder, fueron capaces de alzar su voz y comenzar una resistencia, una larga resistencia, que es el ejemplo sobre el cual estamos construyendo este país, un país con justicia donde podamos convivir todos. Y aquellos sectores, sobre todo a los sectores populares, a los sectores marginados, a los sectores excluidos que sufren hoy la violencia, les decimos también desde nosotros que hay que seguir el ejemplo de las madres, que ese es el ejemplo de la lucha ética por la justicia, que eso es recuperar la memoria, que no podemos decir que la justicia de ayer es distinta que la justicia de hoy, que los muertos de ayer son distintos que los muertos de hoy, porque la lucha es la misma. Y a las autoridades también les decimos que nos solidarizamos con los pedidos de justicia de todos y cada una de las víctimas de la violencia. Una violencia que tiene el origen en la exclusión social, en la exclusión de tantos chicos que necesitan, que necesitan políticas, que necesitan respuestas por parte de todos.